Chico perdido en un desagradable mundo Da igual a todos hasta llegar a la hora de irnos Así que solo voy sin preocuparme mucho Busco diversión, agarrar esta depresión Perdiéndome de cada día Esta es mi vida, mi vida, mi vida Perdiéndome de cada día Pero todas las decisiones de la hora de irnos No quiero estar aquí, aquí, aquí A la banda va a alejar, mi amor, sufrir Veo que ya está, siendo difícil Dejaré ya pasar, mi vida feliz Me siento extraño, un poco mareado ¿Dónde me desplazó? Todo está cambiando Me siento extraño, un poco mareado ¿Dónde me desplazó? Hasta en mi casa Vaque a todo lado Me siento no es love No quiero nada de eso Me salí justo de este sitio Corriendo asidas y no sentí ser mejor Dejame hacerme locura que va a pedir Me mandan a acomodar un solo viva, viva, viva Me quedé perdiendo my head, calaria Esta es mi vida, vida, vida I put it down my head, every night Pero no lo se siente muy lightly No quiero estar aquí, aquí, aquí A lo largo del lugar, no me sufrí Me encanta esta, siendo difícil Dejaré ya pasar, maybe I'm failing Todo está cambiando, me siento extraño Un poco mareada, donde mi vida está Todo está cambiando, me siento extraño Un poco mareada, donde mi vida está Que buena parte Un poco mareada, donde mi vida está